Agentes especiales de la Senat en compañía del fiscal Carlos Alcaraz procedieron a la detención de una persona identificada como Carlos Rodríguez de 23 años quien fue detenido justamente en el interior de un inquilinato ubicado en la zona del barrio San Pablo a metros nada más de lo que sería el mercado de abasto esta persona tenía en su poder casi 7 gramos de cocaína esto equivale a unas 20 dosis de la droga y su detención se da tras una investigación sobre la existencia de un foco de distribución de drogas principalmente a jóvenes de la zona que frecuentaba esa vivienda el detenido y las evidencias fueron remitidos hasta la base de la Senat por disposición del fiscal Carlos Alcaraz